hola hola creativo bienvenido una vez más al canal en el vídeo de hoy quiero enseñarte lo que ya todos sabemos que el camino de la creatividad es difícil y que está lleno de obstáculos y aunque la creación de arte puede ser una de las cosas más gratificantes que hacemos en la vida a menudo solemos ponernos excusas para no empezar a hacerlo ya lo dije en un vídeo anterior hay unas que son las más comunes de todas lo lo expresé hoy en un lo redacté mejor dicho en un post para mi blog te dejo el enlace en la caja de descripción si lo quieres leer con más calma en el que hablo de las excusas que nos impiden crear arte cómo podemos superarlas ponerme un poco de motivación y si un poco de presión también para arrancar porque no es solamente arrancar los vídeos de youtube también es es arrancar la parte artística no es y no es quedarme sentada dentro de la zona de confort dentro del diseño digital dentro de lo que ya sé manejar quiero aprender a manejar técnicas con acuarela porque quiero pintar más seguido con acuarela y estaba empezando a ponerme muchas excusas del tipo ahorita no tengo el presupuesto cuando tenga un poco más de presupuesto lo que voy a hacer es comprar todos los materiales que necesito no tengo el espacio adecuado y ese tipo de cosas que solemos decirnos no yo no yo no me pongo tanto las del no tengo tiempo también me pongo mucho las de no sé por dónde empezar aunque voy coleccionando inspiración en interés de youtube en ahorita voy coleccionando de donde salga digo esto me puede ayudar a empezar pero nunca empiezo la cosa está en dejar atrás las excusas y dar finalmente ese paso en el post yo mencioné algunas excusas de estas que uno siempre se va dando no tengo tiempo para crear arte no estoy inspirado no tengo los materiales necesarios que era lo que me estaba pasando a mí que es como si esa parte del del perfeccionismo me exige tener materiales profesionales para empezar y en realidad es un error porque no podemos pretender saber usar materiales que ya usan los profesionales cuando ni siquiera hemos dado los primeros pasos con materiales de poca calidad o de baja calidad después de mucho analizarlo y de haberme pasado probablemente tres semanas navegando por amazon viendo cuáles eran los mejores pinceles o cuáles eran las mejores acuarelas o los mejores papeles y haciendo una lista interminable de compras que cada vez se ponía peor y que por supuesto cada vez era más inalcanzable y que cada vez me impedía más no dar ese paso de acción principal me paré por un momento y analicé la situación porque necesito materiales profesionales y todavía no soy una persona profesional usando acuarela en algún momento de mi carrera de diseño gráfico me dieron ilustración y me enseñaron varias técnicas eso no quiere decir que yo haya profundizado en cada una de ellas y el no profundizar también me impide saber en cuál de ellas me destaco más entonces me dije por qué no empezar con lo que tengo que lo que tengo es increíblemente básico como lo estás viendo en el vídeo o sea es algo que yo estoy segura que el que sepa un poco de esto me va a escribir un comentario por favor sean amables pero estoy segura que más de uno me escribirá diciéndome que los materiales que están usando son una pero el caso es que si yo ya tengo materiales que aunque no sean los mejores me pueden ayudar a empezar lo que necesito es empezar y para yo poder saber que me gusta y que no me gusta y que y cuál es el paso siguiente que quiero dar en ese upgrade que quiero hacer de los materiales no sea si yo quiero comprar materiales de mejor calidad por no decir los profesionales cómo puedo comprarlos si ni siquiera se manejan los malos o sea los que ya tengo no los llamemos malos digamos los comunes los más baratos vamos a ponerlos los más baratos si no se manejar eso como pretendo tener una diferencia una base entre lo que ya se considera como muy barato y lo que es de mejor calidad no puedo tener una referencia si no uso los unos y los otros verdad entonces pensé en que quizás esos materiales ese upgrade de materiales puedo hacerlo como una recompensa por haber usado los que ya tengo pero claro es un poco tonto decir pues bueno los uso un día y ya el día siguiente paso a mejores materiales verdad porque eso no tendría mucho sentido todavía con un día no puedo ser capaz de descubrir algunas de las técnicas no puedo ser capaz de manejar los pinceles de una manera o de otra o sea todo va con la práctica de ponerle más agua o menos agua a los a las pinturas que tengo para saber cómo funcionan mejor o no y todo esto lo logro es a través de la práctica pero la práctica no puede ser un día al mes ni un día a la semana la práctica tiene que ser constante esto tiene que ser algo diario entonces pensé en que por qué no ponerme un reto de 30 días de dibujo no solamente con acuarelas de dibujo en general cada día un dibujo cada día una forma de expresión cada día si quiero usar materiales diferentes pues uso materiales diferentes si me quiero mantener con los mismos me mantengo con los mismos en este momento estoy muy encantada con la acuarela entonces seguramente será más acuarela que cualquier otra cosa pero quizá un día me provoque dibujar con grafito o hacer algo con pasteles porque no probar durante 30 días con todos los materiales que tengo y luego de 30 días como a modo de premio por haber sido constante durante esos 30 días darme el regalo de hacer una compra de mejores materiales el regalo no el premio por haber sido constante como un pago durante 30 días hice mi trabajo pues mi pago será hacer una mejora en los materiales que tengo y poder elegir y decir pues este es el pincel que quiero estas son las acuarelas que quiero y estos son los grafitos que quiero o el blog de acuarela que quiero o tener la opción de poder elegir pero porque me lo gané y eso se consigue a través de un reto entonces este es el primer vídeo en el que te enseño cómo di el paso de crear este reto aquí sencillamente estoy experimentando con lo que tengo haciendo como una carta de colores dándome cuenta de que una de las acuarelas que tengo es como porosa mientras como arenosa no porosa arenosa mientras la otra la de los tubos es un poco más lisa dándome cuenta de que tengo muchos pinceles que cada uno me aporta algo algunos no son muy buenas otros están un poco mejor a pesar de ser de la gama de los más baratos y el papel que tengo en este momento es un papel de poco gramaje es de 180 es considerado de poco gramaje debería ser un poco más para que no se pandee para que no se le hagan los grumos que se hacen al humedecerse mucho como se ven en algunas partes del vídeo pero es lo que tengo entonces esto es con lo que estoy arrancando y tengo en este primer vídeo lo que hice fue como un análisis de los materiales no cómo se comportan los materiales en conjunto y que me aporta cada uno de ellos para poder saber qué pasos voy a dar a continuación y qué cosas voy a ir creando poco a poco entonces qué puedes esperar de mí en los próximos 30 días bueno a partir del primero de abril porque hoy es 30 de abril 30 de marzo no creo que mañana vaya a subir ningún vídeo pero que puedes esperar de mí a partir del primero de abril a partir del primero de abril cada día voy a subir un vídeo probablemente es un corto un short en el que te voy a enseñar cuál es la pieza que hice ese día si no te quieres perder ninguno de estos cortos ya sabes suscríbete al canal activa la campanita y así recibirás las notificaciones de los vídeos que vaya subiendo cada semana igualmente intentaré todos los jueves subir un vídeo más completo en donde te pueda contar un poco mejor cómo es la experiencia como cómo fue la experiencia de esa semana con todos los trabajos que hice que repetiría que no repetiría y ese tipo de cosas si quieres ver mi evolución en el arte no te olvides de suscribirte y activar la campanita y estar pendiente de todos los vídeos que voy a ir subiendo te dejo en la caja de descripciones el enlace al post del blog si lo quieres leer se llama 7 excusas que te impiden crear arte como superarlas y si te quieres unir al reto por supuesto únete y etiquétame en cada creación que hagas caray bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.